Estamos con un grupo de emprendedores que están por segunda vez reuniéndose presencialmente luego de ayer haber ensamblado y haber trabajado colaborativamente a través del ciberespacio enseñándonos lo que puede funcionar el teletrabajo y cómo ellos han desarrollado este modelo después de varios intentos en el cual inclusive ya han iterado una nueva fase en el cual se cambia el ambu por un fuello que le dará mayor estabilidad, mayor eficiencia y mayor durabilidad. Estamos apoyándolos desde hoy pidiéndoles que aceleren el proceso que nosotros vamos a tratar de tumbar barreras y darle los recursos necesarios para que rápidamente puedan entrar a etapa ya de producción. Están en etapa de prueba, dentro de muy poco inician la etapa ya de digamos pruebas mecánicas y pruebas ya con el INVIMA para poder darle al servicio a Barranquilla y al mundo unos ventiladores como lo hemos dicho de eficiencia, de eficiencia en costo y además hechos aquí y que respondan a las necesidades de tiempo que tenemos los barranquilleros para tener respiradores de calidad. Entonces esto es nuevamente una muestra de que en momentos difíciles estos grupos de jóvenes y de emprendedores han decidido estar a la altura del reto que nos impone el mundo en el día de hoy. Así que me siento orgulloso de conocer esto, conocerlos a ellos y saber que hay gente con esta madera en Barranquilla. Hemos comenzado un reto muy importante debido a la coyuntura del coronavirus y es resolver el problema de ventiladores mecánicos que están requiriendo pacientes con emergencias o con casos extremos en el mundo, en el país. Nos reunimos un grupo de ingenieros, diseñadores, ingenieros eléctricos, mecánicos, etc. para intentar crear ventiladores de bajo costo que resuelvan la necesidad inmediata ante la escasez de la cadena de suministro que está sufriendo el país con el cierre de fronteras, el cierre de muchas empresas. Así que ante un escenario de escasez empezamos y diseñamos este prototipo que ven acá que básicamente ya está en una tercera versión, ya genera las variables que queremos controlar y pues le hemos presentado hoy al alcalde esta iniciativa, hemos recibido su apoyo y esperamos que muy pronto, en unas dos semanas, empecemos pruebas con Invima y podamos proceder, si Dios quiere, a fabricación de este prototipo. ...comerciales y tres que también son difíciles de conseguir. Ahí es donde creo que creemos que la búsqueda de garantizar la cadena de suministro... Bueno, en la parte de los componentes... Esto es un sensor de flujo, normalmente lo que hace es que pasa el flujo por ejemplo... ...que va tapando y dependiendo de... ¿Vas abriendo y cerrando? Sí, exactamente, y eso ya está grabado y calculado. ...el volumen de tallo, entonces ingresamos 600 mililitros... ...la frecuencia cuando los ciclos bajen 20 kilómetros. Ya el sistema convirtió en el setup, quiere decir que todas las variables han sido configuradas. Él espera un tiempo y nos arroja el cálculo que él realiza. El tiempo de inspiración va a durar un segundo. Totalmente pues, él lo realiza. Todas las consideraciones que se están teniendo en términos estructurales priorizan siempre... ...el trabajo mecánico, pero es igual de importante todo lo que se tiene del otro lado... ...porque es al final el que permite que se esté realizando no solo el trabajo... ...sino que se esté realizando de forma correcta. ...y me depender de lo sujeto.